Música Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, refirió que circulan divisas en el país que no son captadas por el sistema financiero nacional, sino que se mueven en otros mercados informales. Existe entonces la necesidad de adoptar medidas para captar ese dinero e invertirlo en función de la sostenibilidad del desarrollo económico y social de Cuba. A la nueva tasa cambiaria dedicamos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. Música Mira, la tasa cambiaria actual, sí realmente es algo que era necesario. En primera, porque era un estado de opinión de la población casi generalizado. Los que no tenemos divisas, no recibimos divisas del exterior, bueno, adquirirlo ahí a un precio bastante módico y consciente, pero bueno, hasta ahora creo que se podía bajar un poquito más, ¿me entiendes? Si quizás hicieran una competencia con el particular y le pagaran un poquito más cara, aunque la vendieran más cara, va ahí y recuperamos un poquito más. Las personas lo compran por la calle, el que quiere que viaja, y el que no viene aquí se pone un mes para comprarse, ¿qué va a hacer? Las personas que quieren adquirir un producto como el tropométrico, que está por encima de los 100, tiene que hacer en varias ocasiones la cola. Imagínate, está la competencia que hay que reconocerla de este mercado que está por, vaya, por la otra vía. Música La economía nacional comienza a recuperarse de manera gradual, con crecimientos en actividades principales, así como se incrementan los ingresos en divisas. Momento oportuno para aplicar nuevas medidas a favor de la macroeconomía. La tasa cambiaria se establece a partir de las condiciones económicas existentes en un país, a partir también de cómo se está moviendo el mercado cambiario en la economía nacional, y a partir de ahí se puede estar hablando de una tasa cambiaria en equilibrio, que puede estar influyendo en cómo se va a mover el mercado cambiario en nuestro país. Se establece la resolución 127 de Banco Central de Cuba, y a partir de ahí se define un grupo de indicaciones a cumplir por las instituciones financieras en función de lograr que este proceso sea lo más dinámico posible. Las tasas de cambio se fijan a partir del estudio que se realiza en el sistema nacional, amparado por un grupo de instituciones, no solamente el Banco Central de Cuba, también el Ministerio de Finanzas y Precios y demás, que realizaron un análisis de las condiciones imperantes en la economía nacional, y a partir de ahí se determinan cuál va a ser la tasa de cambio que va a estar imperando en el sistema, y se establece como única tasa de cambio el valor de un dólar por 120 pesos cubanos. En cualquier economía del mundo, todo proceso cambiario también tiene que tener un margen comercial, porque usted compra, o sea, la institución financiera compra las divisas a determinado precio fijado por este tipo de cambio, y la venta de estas mismas monedas extranjeras se fija a otro precio a partir de que tiene que haber un margen de ganancia, porque de lo contrario no estaríamos estableciendo un tipo de cambio en equilibrio en el proceso cambiario, y evidentemente la economía cubana o la economía de cualquier país en el mundo entero no estaría haciendo un proceso adecuado donde usted compra un precio y tiene que vender a uno superior para poder tener un margen de ganancia en un momento determinado. Que en un principio se determina que sea para las personas naturales y para las formas de gestión no estatales de la economía nacional, a partir también de que se estaba comercializando, se estaba estableciendo un sistema cambiario informal, por decirlo de alguna manera, un mercado informal de cambio de divisas donde estas personas veían la posibilidad de adquirir o de vender sus divisas en este mercado informal a partir de que no había un precio competitivo. ¿Por qué las instituciones estatales no están incluidas en esta tasa inicialmente? Bueno, a partir de la necesidad de que nosotros en algún momento tenemos que llegar a una tasa de cambio en equilibrio, donde los precios de estas tasas de cambio quizás en un momento determinado puedan ir disminuyendo en función de cómo se va comportando la economía nacional, a partir también de las ofertas y demandas que pueda tener la economía en función de poderle brindar más ofertas en pesos cubanos, que es en definitiva lo que necesita nuestra economía, diversificar sus ofertas en pesos cubanos para poder recaudar el efectivo que hoy está en poder de la población. Para las ciencias económicas, el mercado cambiario es aquel donde se realiza la compra y venta de divisas, monedas extranjeras. Algunos de estos son el mercado de compra y venta de pesos por dólares o de dólares por euros, entre otros. Hagamos precisiones sobre las dudas más frecuentes que ocasiona la aparición del mercado cambiario en Cuba que debe estabilizar su funcionamiento en la medida que mejor lo conozcamos. Las monedas que son canjeables en nuestro país y las cuales usted puede ir a cualquier institución financiera nuestra y venderlas o comprarlas en el caso de la compra sería en cadeca, son las siguientes. Libras esterlina, dólar estadounidense, dólar canadiense, franco suizo, peso mexicano, corona danesa, corona noruega, la corona sueca y el yen japonés. Las tasas de cambio en nuestro país las fija Banco Central de Cuba. Y para ello tiene en cuenta el comportamiento del dólar en el mercado internacional y por supuesto la situación económica imperante en nuestro país. Y en cada una de las instituciones financieras tenemos la obligación de publicarlas y que sean públicas para todo el conocimiento de la población, ya sea personas naturales como personas jurídicas y diariamente hacemos el proceso de las operaciones cambiarias a partir de esa tasa de cambio que está previamente fijada por Banco Central de Cuba. Los márgenes comerciales igualmente son establecidos por Banco Central de Cuba y en el caso nuestro ya nuestros sistemas están preparados para asumir estos procesos de cambio o de compra o de venta de moneda extranjera y simplemente nosotros lo que hacemos es prestar el servicio. O sea, ¿y cómo nuestro sistema se ha venido preparando para ello y cómo funciona esto también a través de los cajeros en ventanilla o los distintos canales de pago existentes? Pues bien, en el caso nuestro un cliente que se presenta a una institución nuestra va por una ventanilla, le expresa al cajero su voluntad de vender determinada moneda y el cajero le recibe el efectivo, le explica cuál es el monto que se le va a entregar a partir de la tasa de cambio que existe en ese día porque las tasas de cambio son variables diariamente a partir de lo que le expliqué anteriormente y a partir de ahí se establece la relación ya comercial entre el cliente y el cajero nuestro y se determina el proceso como tal, el tipo de cambio que se estableció, la cantidad de moneda nacional que le doy según la cantidad de divisas que usted me entregó y esa es la función que nosotros tenemos. En cuanto a los canales de pago, hoy toda persona natural o todo cliente que cuente con una tarjeta en MLC puede hacer operaciones cambiarias también a través de nuestros cajeros automáticos o a través de los canales de pago existentes, ya sea transfer móvil, por los TPU, los que nosotros conocemos por POS en cada una de las tiendas o también incluso en nuestras instituciones financieras. Y el tipo de cambio que está preestablecido para este tipo de operaciones es de un dólar por 120 pesos cubanos, o sea que aquí en este caso no se aplican márgenes comerciales para este tipo de operaciones. Desde el 4 de agosto comenzó la compra de divisas en el país y se explicó la inclusión del dólar en efectivo, aunque se mantiene la imposibilidad de ponerlo en la tarjeta de moneda libremente convertible debido a que Cuba no puede utilizar esta moneda en el exterior, medida respaldada por el bloqueo norteamericano contra la isla. Cuando se dio la indicación de comenzar con este proceso cambiario en el país, nuestro banco y el Banco de Crédito y Comercio asumieron la responsabilidad en un inicio de participar o de contribuir en el tema de la compra de monedas extranjeras. O sea, nosotros en estos momentos estamos cumpliendo la función de comprar monedas extranjeras que inicialmente se dieron algunas sucursales que eran las que iban a comenzar con esta tarea, pero que ya nosotros en nuestra provincia está generalizado para todas las sucursales del Banco Popular de Ahorro de la provincia. En todas nuestras instituciones, en cada uno de los rincones donde tenemos una oficina, nuestros clientes pueden ir a hacer su venta de moneda extranjera y nuestras instituciones están en la mayor disposición de efectuar la operación. Posteriormente, cuando se da la noticia de que ya el país iba a comenzar también con el proceso de la venta de monedas extranjeras o de divisas a la población o a estos sectores de la economía que le hablaba anteriormente, realmente se indicó que este proceso iba a ser asumido por CADECA a nivel nacional y en el caso de la Isla de la Juventud por el Banco Popular de Ahorro. Es un proceso en el cual nuestra institución todavía no se encuentra inmersa directamente, pero que estamos seguros en algún momento podamos estar también brindando este tipo de servicios a partir de indicaciones propiamente que esté dando Banco Central de Cuba y la dirección del país en sentido general. Como ustedes conocen, hubo un momento en este periodo donde dejó de circular en efectivo y en todo tipo de operaciones el dólar norteamericano. A partir de la implementación de estas nuevas medidas, se retoma que usted puede vender dólares americanos en las instituciones financieras y ahora en este caso puede comprar también dólares americanos en las CADECA que están establecidas para ello. Lo que no puede con estos dólares americanos es depositarlos en tarjetas magnéticas. No así el resto de las divisas que usted puede adquirir en cualquiera de las CADECA que están autorizadas a efectuar este tipo de operación, usted puede adquirir cualquiera de las restantes monedas que son canjeables en nuestro país y ese tipo de monedas usted después puede hacer uso de ellas y depositarlas en sus cuentas que usted tenga preestablecidas en monedas libremente convertibles en cualquiera de las instituciones financieras que imperan hoy en el país de manera general. Para completar la reactivación del mercado cambiario en Cuba, inició la compra de divisas por la población, de momento solo en CADECA, pero a este particular nos referiremos en otra oportunidad. Recuerde que solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!